Buenos días, soy Toad del Matei, el director de estructura del proyecto Coche y Casa. A ver, seguimos en este micro vídeo con las ventajas que le puede tener un comprador que compra en nuestro sistema Coche y Casa. Por ejemplo, un comprador se decide usar nuestro sistema, entra en un grupo de 240 personas para comprar el coche de su sueño y después de 5 meses o 10 meses, efectivamente se puede hacer esa cosa en cualquier momento. Dice, yo ya no me gusta ese sistema, quiero recuperar mi inversión. ¿Se puede recuperar la inversión? La respuesta es que sí. En cualquier momento el comprador puede sesionar su contrato. Es decir, que puede encontrar otra persona que le compre ese contrato. Así que su inversión es una inversión en el valor real del dinero y lo puede recuperar en cualquier momento. Ahora, tengo que decir que la obligatividad es del comprador, que se encuentre el comprador que quiere comprar su contrato. Pero la empresa puede ayudarlo, claro que puede, porque nosotros también hacemos muchas presentaciones, somos en internet. Entonces siempre hay gente que quiere licitar. Vamos a explicar ese término también. Y quiere entrar más rápido en posiciones, hacer una oferta de licitación. Entonces buscan, buscan contratos que tienen más antigüedad. Y entonces podemos hacer ese vínculo. Ponemos en contacto el comprador que quiere comprar un contrato con más antigüedad. Y el comprador que quiere vender su contrato porque ya no le gusta el sistema coche-casa o se han cambiado los planes. Pues si tienes preguntas o no entiendes las cosas de esta presentación, te recomiendo que veas la presentación entera. Ahí está detallado el sistema para entender mejor cómo funciona. Muchas gracias.